Hola, soy Alexa Guzmán, bienvenidos al primer avance de Fanáticos Plus. Esta noche en Fanáticos Plus, no te pierdas toda la previa de la jornada 3 del torneo clausura 2017, donde se jugarán 4 partidos, todo el análisis a las 9.30 en la mesa del Plus. No te pierdas nuestro segundo avance con más información. Recuerda, Fanáticos Plus a las 9.30 de la noche. También puedes vernos vía Facebook Live. Fanáticos Plus a las 9.30 de la noche.